Te lo hacemos grabaditos Se llamo Corrillonitz Comparito dice Una mañana al desultar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte desde el tiempo Dijiste que te marchabas Y este amor no existe en mí Que te perdone y yo sé mi corazón Continuaré en mi morada Esa mañana te impedí Al contener que me dejabas Desde el cuerpo y buen amor Mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie en mi labia Lo siento en mi cama Y en mi memoria Mis rosas blancas Acá, 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 acá Acá, 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 acá Música 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 Soy yo Música 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 Música